Hola Jorge, ¿cómo andas? Soy Macu. Macu, ¿cómo estás? Mucho gusto nuevamente. Mucho gusto. Como siempre, un placer para mí hablar con vos. Y bueno, nada, presentate. Yo ya dije que sos presidente del Sanatorio Tamendi, que creo que es un emprendimiento de toda tu familia, y también sos presidente de Cuerpo y Alma. Así que te escuchamos. Contale a la gente quién sos, para después empezar la conversación. Bueno, correcto. Pero en definitiva yo soy un médico clínico, que con un grupo de familiares y amigos, en el año 2005 decidimos empezar a trabajar y colaborar con nuestros partidos, que es la medicina, por la gente que nos rodea, por la comunidad, tratando de aportar desde nuestro lugar para mejorar la situación que se vive en todo nuestro país, que es enorme. Y bueno, desde aquel momento, ya pasaron 18 años, comenzamos siendo un grupo de 10 personas, en donde atendíamos en los parajes rurales más alejados de la provincia de Chaco, Santiago del Estero. Y hacíamos unas 500 consultas por año en aquel momento. Hoy somos un grupo de más de 600 médicos, todos voluntarios, con el cual hacemos cerca de 25.000 consultas por año, y unas 800 cirugías. Con lo cual, bueno, primero estamos contentos porque hemos podido crecer, porque hemos podido colaborar progresivamente cada vez más con la realidad difícil que nos rodea. Por supuesto que nuestro objetivo final se aleja, porque de alguna manera nuestro objetivo final es dejar de existir, que no tenga sentido tener una fundación. Pero bueno, lamentablemente, el contexto hace que tengamos que trabajar intensamente y crecer en nuestro trabajo, porque bueno, porque lamentablemente el país está en las condiciones que todos conocemos de gran dificultad. Y nosotros trabajamos en un contexto en donde no solamente hablamos de pobreza, indigencia, situaciones de vulnerabilidad social extrema, sino que además hay un contexto, hay un condimento adicional agregado a todo esto que tiene que ver con la situación de aislamiento de las comunidades en donde nosotros trabajamos. Cuando uno compara esta situación con la realidad del conurbano bonaerense, por ejemplo, en donde, por supuesto que también hay una pobreza importante, la gran diferencia es el acceso, ¿no? Son las distancias, los medios de comunicación. No, aparte, perdón, Jorge, pero en el grano de Buenos Aires mucha gente que se viene a atender a Capital Federal, ¿no? La cercanía con Buenos Aires. Claro, correcto, correcto, correcto. De manera que, bueno, nosotros tratamos de llegar a donde sí es más difícil de llegar y donde vive mucha gente y donde vive en condición históricamente de gran vulnerabilidad social. Y allí, con este grupo creciente de médicos, porque esto año a año evoluciona y progresa, no solamente en cantidades profesionales, sino en capacidad, en tecnología, en instrumental, en complejidad. Bueno, hoy nos permite hacer cirugías laparoscópicas de vesícula, cirugías de hernia, cirugías de catarata. Y es muy impresionante porque a veces encontramos gente que se ha quedado ciega por catarata, alguno de ellos de los dos ojos. Y, bueno, es muy concreto esto, ¿no? Porque los pacientes entran muchas veces a un quirófano ciegos, de un ojo, o de los dos, y salen del quirófano viendo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Perdón, Jorge, entre paréntesis, ¿esos quirófanos son móviles? ¿Ustedes los llevan a lugares o tienen sanatorios en diversos lugares? Sí, pero trabajamos en conjunto con toda la autoridad provincial, municipal y nacional para este tipo de acciones. Así que el trabajo es colaborativo, es integrado y es sinérgico, no solamente con entidades públicas, sino con entidades, con otras organizaciones civiles. Así que cada vez estamos más integrados desde el punto de vista de la sociedad civil con otras organizaciones que trabajan para, de alguna manera, mejorar otro tipo de condiciones de desarrollo social. Nosotros trabajamos en nuestros partidos que tienen que ver con la salud, pero hay otras que trabajan en educación, en logística, traslados aéreos, en nutrición infantil, proyectos de emprendimientos laborales también. Y bueno, esa es la manera a través de la cual nosotros entendemos que podemos colaborar mejor con la comunidad que nos rodea. Integrándonos, por supuesto, con el sector público, y esto es con la autoridad local competente, sea el partido político que sea, dado que nosotros no tenemos ningún vínculo, ni político, ni económico con nadie, ¿no? Pero sí entendemos que para hacer las cosas mejor y ser más eficiente en el uso de los recursos es necesario, es imperioso, imprescindible, diría yo, poder trabajar de manera sinérgica con todas las fuerzas vivas de cada uno de estos lugares donde nosotros desarrollamos nuestra tarea. Así que eso muy específicamente es lo que venimos haciendo hace 18 años, lo que nos hace esforzarnos cada año a crecer más y a intentar mejorar nuestra tarea y desarrollar un trabajo que pueda llegar a más gente. Y bueno, es un poco lo que nos da fuerza para trabajar todos los días y que también nos gratifica muchísimo, ¿no? Totalmente. Datos, has tirado y has dado, Jorge, datos muy contundentes. Empezaron poquísimos. Creo que hablaste de 10 o 12 amigos o 15 amigos y tenías ahora 600 voluntarios, 600 médicos de distintas, me imagino, disciplinas o no sé cómo llamarlos, especialidades, que están trabajando, ¿no? Y te quiero hacer esta pregunta y ampliame un poquitito cómo, digamos, esos traslados y demás. Ustedes, aparte de todos los médicos voluntarios y que se van sumando, supongo, también tenés un elenco estable y profesional que trabaja en cuerpo y alma, ¿no? Supongo, porque para organizar todo eso, como recién dijiste, los aéreos, no sé, toda la logística para que los médicos lleguen a donde tienen que estar. Es así, es así. Tenemos un grupo de héroes anónimos, tenemos un equipo muy interesante, de gente extremadamente comprometida, que dedica una gran parte de su vida a que todas estas cosas que yo cuento en muy pocos minutos realmente ocurran y que le cambian la vida a cada vez más personas, a gente concreta de carne y hueso, y que le permite a veces poder leer el pizarrón a un chico que no lo ve, operarse la vesícula a un paciente que hace muchos años que lo necesita, hacer un estudio cardiológico, o a veces también venir a Buenos Aires, estudiarse a través de procedimientos o estudios de alta complejidad y hacer una cirugía de mayor complejidad acá en Capital Federal. Eso es algo que hacemos recurrentemente durante prácticamente todos los meses del año, con una metodología en la cual hoy, en concreto, estamos viajando a Chaco y a Santiago del Estero dos veces todos los meses del año. Por eso... Esos son los dos lugares que ustedes que trabajan, Chaco y Santiago del Estero. Principalmente, hemos hecho trabajos en otras jurisdicciones, en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal, nos han convocado para hacer trabajos puntuales. Nuestro foco está puesto en las provincias del norte porque, bueno, cuando uno mira los indicadores sociales de nuestro país, se da cuenta la asimetría que existe con las provincias del norte. Esto históricamente es así. Y también tiene que ver con este elemento que comenté hace unos minutos que tiene que ver con el aislamiento geográfico, ¿no? Entonces, nos parece que, bueno, que cuando uno tiene que ejercer una acción concreta tiene que diseñar inteligentemente qué es lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. ¿Cuánto le lleva a un profesional, a un médico, esta dedicación? O sea, es decir, supone que yo fuera un médico y digo, bueno, yo quiero participar, quiero colaborar. ¿Cómo se organiza esa participación de ese profesional? Bueno, nosotros tenemos una agenda de viajes anualizada en donde, como te decía hace un ratito, tenemos dos viajes todos los meses, algunos con un volumen más grande de participantes. Hay viajes en donde somos un equipo de más de 100 médicos. Ah, o sea que van todos a la misma vez. Médicos al impenetrable chaqueño o a lugares en donde el acceso es muy difícil y bueno, ahí contamos con un gran apoyo logístico de otras organizaciones y trabajamos todos juntos y en una semana de trabajo para darte una dimensión de ese tipo de actividad. Se hacen unas 7.000 consultas y entre 300 y 400 cirugías. Pero después hay viajes más pequeños en donde participan cerca de nueve profesionales y esos son viajes que duran tres a cuatro días, que se hacen dos veces por mes y permiten darle continuidad y seguimiento a cada uno de esos pacientes y por supuesto detectar aquellos pacientes que tienen alguna patología de mayor complejidad que no la podemos resolver en el lugar y a través del trabajo en conjunto con las provincias se deriva a las capitales provinciales o en su defecto, si no se puede resolver, los pacientes los traemos a Buenos Aires, los acompañamos, los alojamos aquí en Capital, se estudian, se operan y después vuelven a su lugar de residencia habitual. Es decir que este circuito se hace permanentemente durante todo el año. Claro. Ahora vuelvo a cuerpo y alma. Te quiero preguntar, la vez pasada hablamos un poco también sobre los efectos de la economía y de la situación tan crítica que tiene la Argentina y también el tema de salud. Vos como presidente de Lota Mendi hablamos cuando llegó la pandemia, etc. ¿En cuánto se han complicado las cuestiones en estos años con respecto a la salud? Bueno, te diría que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la salud privada la situación macro la afecta profundamente a todo nivel del sistema y esto cuando hablas del sistema de salud privada es un sistema que afecta cerca de entre 5 y 6 millones de personas y cuyo eslabón se inicia en las empresas de medicina prepaga o en algunas obras sociales, sigue por los sanatorios más grandes, hay sanatorios más pequeños y termina en los médicos. Toda esa cadena de financiación y de asistencia médica está sufriendo las consecuencias de... Yo te diría que la situación inflacionaria la ha golpeado muchísimo. Claro. Y sobre todo los más golpeados son los más desprotegidos del sistema, ¿no? Son las especialidades clínicas, sobre todo clínica médica, pediatría, que son las que más dificultades tienen porque no hacen prácticas y viven de su consulta y esto se ha deteriorado profundamente. Bueno, ahora se agregaron los copagos, ¿no? No sé si lo están haciendo todas las obras sociales, pero hay muchos, muchos médicos que ya lo hacen, obras sociales que lo implementaron, ¿no? Por supuesto que sí, es un problema y el sistema tendrá que ver cómo resuelve ese problema porque la situación se está haciendo insostenible para todo el sector. No es un problema solamente de los médicos ni de los sanatorios, sino que es un problema de todo el sector porque, bueno, los insumos aumentan a un nivel exorbitante y es muchas veces difícil conseguir insumos de calidad. Los que tenemos responsabilidad en esto entendemos muy bien que no es todo lo mismo y, bueno, hacemos un gran esfuerzo para poder mantener estas estructuras importantes en donde trabaja mucha gente a flote. En el sanatorio trabajan 1.500 personas o 1.500 familias de manera directa, más muchos otros de manera indirecta. Y, bueno, por supuesto que la macro con una inflación creciente hace muy difícil que, bueno, uno reciba aranceles adecuados para poder trasladar y cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Claro. Jorge, ¿cómo haces? ¿Cómo...? Perdón, perdón. Sí, 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 adelante, adelante. Te escucho. No, pero terminá la idea porque pensé que habías concluido. No, 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 está, está. Me parece que lo que pueda aclarar del tema estoy a disposición, pero... Ok. No, te quería preguntar en forma personal ahora cómo dividís tu tiempo. ¿No sos médico clínico? ¿Sos presidente de Lotamendi? ¿Viajás? ¿Cómo dividís eso? Y te pregunto si como médico estás atendiendo también ahora a pacientes. Mirá, sí, la verdad que no es fácil. Yo diría que podría decir varias cosas. Primero, que trabajo muchas horas por día, fines de semana, feriados, vacaciones. También te diría que la integración es importante en este sentido porque, por supuesto, que hay mucha gente del sanatorio que participa en estas acciones solidarias y cada vez son más y cada vez con más energía y eso permite que sea más eficiente el sistema. Y, por supuesto, también el sostén de la familia, ¿no? Yo tengo cuatro hijos y, bueno, mi mujer también de alguna manera participa y colabora en que estas cosas puedan seguir ocurriendo y, bueno, lo apoya porque también desde su lugar trabaja en una fundación y trabajamos juntos en ese rubro. Así que compartimos parte de la vida en el sector social y en el enfoque que tiene que ver con preguntarse todos los días qué más podemos hacer para que el país se quede un poquito mejor, ¿no? Esos son los temas que se conversan cotidianamente en mi casa. Así que, digamos, tiene que ver con el aspecto personal también, ¿no? Sí, por supuesto. Tete, no puedo dejar de hacerte esta pregunta como presidente del Otamendi, uno de los más prestigiosos sanatorios de Argentina, de Buenos Aires y de Argentina. ¿Y cuál es la situación que están viviendo ustedes ahí en el Otamendi? Bueno, nosotros estamos trabajando con mucha intensidad. Estamos siempre intentando brindar la experiencia de más alta calidad para nuestros pacientes. nosotros jamás vamos a resignar calidad de atención y, bueno, enfrentamos la realidad con altísimo nivel de compromiso. Nosotros hemos traído todos nuestros ahorros para que el sanatorio sea lo que es hoy y que continúe siendo y sea cada vez mejor. Eso ocurrió ya hace 4 o 5 años y no hemos retirado un solo centavo del sanatorio. El 100% sea de la producción del sanatorio, se utiliza para las mejoras del sanatorio y para cumplir con los compromisos que tiene asumido. O sea, se va reinvirtiendo todo. O sea, ustedes pusieron el capital y después van reinvirtiendo toda la ganancia en mejoras. El 100% de la producción del sanatorio se utiliza para estos objetivos que comenté recién, que tiene que ver con brindar cada vez mayor calidad de atención para nuestros pacientes. Nosotros vivimos para nuestros pacientes. Nuestro compromiso es con nuestros pacientes. Y eso tiene que ver con el equipo médico, con el equipo no médico, con la infraestructura y con la tecnología que tenemos en el sanatorio. Claro. ¿Cuántos médicos trabajan en el sanatorio Otamendi, Jorge? Cerca de 300. Wow. Claro. ¿Y ustedes trabajan con todas las obras sociales o hay algunas que no? Con la gran mayoría. Con la gran mayoría de ellos. Bueno, somos un sanatorio con altísima demanda y tratamos de cumplir de la manera más responsable esa demanda que tiene el sanatorio. ¿Cuántas camas tiene el sanatorio Otamendi? 212. Claro. Es un volumen. Hicieron unas ampliaciones y todo. En los últimos años han hecho un montón de mejoras. Por lo menos, incluso pasando, uno puede notarlo. Mira, en salud lo que uno no puede hacer es mantener el estatus quo cuando quiere mantener un nivel de excelencia médica. Dado que el nivel de desarrollo médico es cambiante día a día, te diría. Claro. De manera que, digamos, permanentemente nuestro equipo de trabajo está pensando en cómo mejorar en cada uno de los aspectos de la atención al paciente, a la familia, en cada una de las especialidades médicas, en cada uno de los ambientes de trabajo del sanatorio, desde los quirófanos hasta la internación clínica, la neonatología, la terapia intensiva, los equipos de diagnóstico por imágenes. Hay una infinidad de rubros en la medicina asistencial que requieren un permanente nivel de actualización. No solamente en cuanto a tecnología, sino en cuanto a capacitación médica permanente, en cuanto a docencia, investigación clínica y asistencia de un nivel de calidad creciente. Claro. Vuelvo a la fundación. Ahora tienen una fiesta, van a... ¿Cómo hacen para solventar gastos y cómo se ayudan ustedes en un momento tan difícil de la Argentina? ¿Cómo solventan cuerpo y alma? Bueno, como te dije hace un rato, cuerpo y alma no tiene vínculo ni económico ni político con nadie y desde sus inicios se financia a través de la donación de particulares, algunas empresas que nos confían en nosotros, que nos conocen y que nos apoyan. Y fue así como esta organización creció y como brinda cada vez mayor nivel de asistencia. Esto que hacemos anualmente es básicamente un evento de recaudación de fondos, en donde, por otro lado... Me tocó estar en uno que fue divino, ahí en Darwin, me acuerdo. Exactamente. En donde también nosotros rendimos cuenta de nuestras acciones y tratamos de contar y documentar cada uno de los actos que, bueno, yo mencioné en el transcurso de estos minutos. Es muy importante para nosotros como organización sin fines de lucro que administra o gestiona dinero de terceros poder hacer una devolución clara y concreta de lo que se está haciendo, de los progresos, de las dificultades también y de los proyectos de futuro también, ¿no? Porque, bueno, eso creo que es el eje que nos hace todos los días estar trabajando y pensando, ¿no? Cómo vamos a transcurrir los próximos años, qué va a pasar, cómo vamos a mejorar y cómo vamos a colaborar mejor con la realidad que nos rodea. Es el camino que hemos elegido, el camino de nuestra profesión, el camino de la medicina de alguna manera con una mirada más orientada al prójimo, una mirada muy social pero que entendemos que en un país como el nuestro hoy lo necesita más que nunca y no solamente nos necesita a nosotros como médicos, ¿no? sino que esa red que yo mencionaba hace un rato de gente que participa, que empuja, que colabora que nos conoce porque muchos nos acompañan y ven en vivo y en directo nuestro trabajo y eso creo que es importantísimo porque mucho mejor que contarlo es verlo bueno, toda esa red de gente que cada vez es más la que nos ayuda, nos acompaña, nos empuja y nos inspira a hacer cosas mejores, a crecer y a intentar resolver cada vez más problemas. Cuerpo y Alma está en Instagram, ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes, Jorge? Sí, sí, en Instagram es muy fácil, en Facebook, en las redes sociales. ¿Siguen con la oficina? Yo fui a una oficina que creo que era de algo, era un lugar de tu familia en un estacionamiento, ¿siguen ahí? ¿La casa de Paraná o Uruguay? Uruguay, Uruguay y Santa Fe. ¿Siguen ahí? Exactamente, esa era la oficina de mi padre, mi padre nació en un paraje rural similar a los lugares en donde nosotros atendemos, en el sur de Entre Ríos pobre de solemnidad, vendedor ambulante y con un gran esfuerzo y trabajando mucho vendiendo pañuelos, jabones y peines, pudo estudiar el colegio secundario en Buenos Aires hacer medalla de oro, después hacer medalla de oro de la Facultad de Medicina de la UBA estudiando en la biblioteca y vendiendo corbatas y haciendo de mozo y bueno, eso de alguna manera es un poco también lo que nos inspira lo que nos mueve, esa parte de la historia, esa parte definitiva Extraordinaria la historia de tu papá, sí, yo la recordaba, extraordinaria Y bueno, eso también muestra... ¿Vive tu papá? ¿Vive? No, ¿no? No, 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 mi padre fue... ¿Y logró ver esta Cuerpo y Alma, esta fundación de ustedes? Él vio la parte de sus inicios y fue un gran promotor de sus inicios Cuerpo y Alma se fundó en el 2005 y él falleció en el 2011 Pero también esto muestra que, bueno, el esfuerzo, el trabajo, las ganas de progresar pueden cambiarle la vida a las personas Por supuesto, por supuesto En una Argentina, estoy hablando de la Argentina de los años 20 No, sí, sí, sí Exactamente, en donde existían oportunidades Porque en definitiva la pobreza tiene que ver con falta de oportunidades No tiene que ver solamente con un indicador económico Tiene que ver con la asimetría que tiene un chico que nace en Capital Federal con respecto a cualquier otra región del país Exacto Para estudiar, para aprender, para cuidar su salud, para desarrollarse La pobreza falta de oportunidades fundamentalmente Y bueno, me parece que es un lindo ejemplo para decir que no todo está perdido Para dar un mensaje de optimismo Y también para dar un mensaje a las próximas generaciones Que necesitamos que se queden Necesitamos que puedan cambiar la mirada Este es un gran país Lamentablemente en una situación que está atravesando muy difícil Pero el partido este lo tenemos que jugar nosotros No lo pueden jugar otras personas Los argentinos lo tenemos que jugar Y creo que hay que entrar a la cancha y jugarlo Hay que por lo menos hacer el intento y el esfuerzo de entrar a la cancha y jugarlo Es más fácil estar en la tribuna y tirar piedras Pero creo que el país hoy nos necesita muchísimo a todos los argentinos Jorge, te agradezco la atención Que sigan con todo esto Te felicito por supuesto a vos y a todo ese elenco de 600 médicos voluntarios Que tenés ahí en la fundación O que tienen o que participan a toda la gente que está ahí Y éxitos en el 4 En la fiesta, ¿dónde se hace la fiesta, Jorge? ¿En qué lugar? Se va a hacer en Ruth, en Costanera Norte Ah, ajá, Ruth Bueno, éxitos y estamos hablando Felicitaciones Jorge, te mando un abrazo fuerte Muy amable Bueno, gracias Mac, un abrazo grande Adiós Jorge Deal, el doctor Jorge Deal es el presidente de Cuerpo y Alma Lo encuentran en Instagram y también médico clínico y presidente del sanatorio Tamendi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!